¡No es! ¡Vamos bonita! ¿Ustedes un vecino es mi mujer o tu marido? Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás somos queridos Las dos vaciando un bendito cabrillo Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y saludame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo hábame Que si no es la noche yo lo inventaré Antes que se vendrán a ella me lo crees Y tú otra vez querés para bibliotecar Quítate la ropa lentamente quiero bebecer contigo Quiero bebecer contigo Que si sospechan los vecinos como el de tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Que me perdone un delito Que la dañina me caen por tentación y veros a los distintos Quítate la decisión Que si sospechan los vecinos como el de tu marido Que si sospechan los vecinos como el de tu marido Que si sospechan los vecinos como el de tu marido Yo me inventaré Yo me inventaré Yo me inventaré O me excusaré entre amada Ella me lo cree Que si sospechan los vecinos como el de tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Que la dañina me caen por tentación Que si sospechan los vecinos como el de tu marido Que si sospechan los vecinos como el de tu marido I know, I know, que estoy atrapada en práctico, pero ya están bien. No, 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 no.